Muy queridos hermanos, hagamos resonar hoy en nuestra alma al profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 10. Yo, el Señor tu Dios, escudriño tu corazón, los pensamientos de mi pueblo, para dar a cada uno según sus caminos, para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Que hermosa palabra para nuestra vida, que Dios, nuestro Dios, se acerca a nuestra mente, a nuestro corazón. Él escudriña y sabe lo que nosotros hoy estamos pensando, planeamos hacer. Pensemos en esto, antes de hablar, antes de obrar, pensemos que nuestro Creador sabe lo que pensamos y lo que hacemos. Y según esos pensamientos y según esas obras, nos dará sus bendiciones. Quiero abrazar con amor las almas de nuestros seres queridos. Te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos, la provisión de los que enfrentan necesidad. Hilda Rosa Marín, Esther Vázquez y sus hijos, Noé Echeverry Zapata, Jesús Tamayo y sus hijos, Familia La Rota, Saavedra, Familia Silva Plata, Elsa y Lisset Noa, Estela María Murcia de Orozco, Familia Gómez Gómez y la empresa Importaciones Gómez, Gómez, la bebé Alicia Rodríguez Ibañez, Gloria Páez Velasco. Y te doy gracias, Señor, y te bendigo por un año más de vida que le concedes a Valentina Ochoa. A Valentina en Barranquilla, Dios te bendiga con tu hermosa familia, tu papá Jaime y María Mercedes. Abrazo con amor también en Barranquilla a nuestra querida Cristi Vergara. Feliz cumpleaños, Cristi. Un fuerte abrazo de todo este equipo del santuario. Y gracias por el amor que tienes por todos nosotros. María Valeria, Felicidades. María Valeria Villamizar Cuc, 10 añitos, Dios te bendiga, princesita. Benjamín Bautista, Felicidades. Dominic Morea en Las Vegas, Nevada, Feliz cumpleaños, Dios te bendiga. Y con estos sentimientos de gratitud, pensando y obrando con la bondad de Dios, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, ¿quién es? Nosotros los hijos de Dios, alza nuestras manos, batir la sal, y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a abrir. Abrir vuestra boca, cantar para Él, y decirle que solo Él es fiel. El Señor a los hambrientos, los colmó de bienes, yacían en oscuridad y tinieblas, cautivos de hierros y miserias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos ustedes, y con tu Espíritu. Amadísimos hermanos en Cristo y hermanas en Cristo, bienvenidos a la celebración eucarística. Y hoy de una manera y especial, la iglesia celebra, honra y venera la vida de sus santos. Y hoy recordamos a este gran santo que estuvo aquí en nuestra patria, y que continúa aquí en nuestra querida Colombia, San Pedro Claver, sacerdote. Le pedimos al Señor que por la poderosa intercesión de San Pedro, podamos nosotros amar y servir a nuestros hermanos. Y mientras pedimos esto, los invito a que todos ustedes y yo, nos pongamos en paz con el Señor. Le pidamos al Señor que nos perdone, y mientras pedimos perdón, oramos por todos aquellos los que recordamos en esta santa eucaristía. Y digamos juntos, yo pecador me confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno, tenga piedad y misericordia de todos nosotros, nos perdone el Señor nuestros muchos pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Al estar aquí, rodeado de amor, reconozco que de ti yo me alejé. Perdóname Señor, restaura mi interior, pon arrepentimiento en mí, graba en mi corazón, que tú eres mi Señor. Oremos. Oh Dios, que hiciste a San Pedro Claver esclavo de los esclavos, y lo fortaleciste para que los sirviera con amor y paciencia admirables, concédenos por su intercesión, que busquemos lo que corresponde a Jesucristo, y que amemos al prójimo con obras de verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión, sobrellevaos mutuamente y perdonaos. Cuando alguno tenga, quejas o contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos, la Palabra de Cristo habite entre vosotros en toda riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría, corregidos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de la Palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su fuerte firmamento. Alabadlo en sus obras magníficas. Alabadlo en su inmensa grandeza. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con tropas y flautas. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Que Dios nos dé su gracia y nos bendiga. Que haga brillar su paz sobre nosotros. Conocerá sus sendas en la tierra. Su salvación en todas las naciones. Aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, le dijo Jesús a sus discípulos. A los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Pues si ustedes solo aman a los que los aman, ¿qué mérito hay en esto? También los pecadores aman a los que los aman. Y si ustedes solamente le hacen el bien a los que les hacen el bien a ustedes, ¿qué mérito tienen en esto? También los pecadores lo hacen. Si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito hay en ello? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amen a sus enemigos. Hagan el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Tendrán un gran premio. Tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y los desagradecidos. Sean compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguen y no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se os verterá una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. La medida que ustedes usen, la usarán con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, qué gusto estar aquí con ustedes y compartir esta santa celebración eucarística. Y este momento que es el momento del banquete de la palabra del Señor. Hoy nos ilumina el Señor grandemente. Hoy el Evangelio de la perfección, ¿verdad? Y la primera carta del apóstol San Pablo. Qué cosas tan maravillosas que hoy se nos revelan a todos nosotros. Pero qué duro, al mismo tiempo, todo lo que nosotros escuchamos, ¿verdad? Es difícil todo esto que se nos propone como un camino hacia la perfección. ¿Y saben algo? Esa es la propuesta del Señor para aquellos que lo seguimos. Para aquellos que caminamos con el Señor. Por eso hoy, mi querida familia, al escuchar este Evangelio y al hacerlo nosotros resonar en el corazón. Cómo nos damos cuenta del camino tan largo que nos espera en este proyecto de vida con Jesús. De verdad que es un proyecto muy, pero muy gratificante, grande, lleno de esperanza. Pero que cuesta mucho a nosotros tratar de vivir todo esto que el Señor nos propone. Si lo analizamos poco a poco, nos vamos a dar cuenta. Amen a sus enemigos. Y aquí viene, es el primer paso que empieza el Señor en el Evangelio hoy. Amen a sus enemigos. Y uno se pone a pensar y uno dice, Dios mío, ¿cómo podemos nosotros amar a los enemigos, verdad? ¿Cómo poder nosotros amar a una persona que nos ha hecho daño, le ha causado daño a la familia, nos ha maldecido, nos ha hecho brujería, nos han calumniado, nos han hecho cosas terribles? ¿Cómo los podemos amar? Es la gran pregunta y la respuesta la da Jesús en el Evangelio. Lo que es imposible para ustedes, ya saben la respuesta, verdad, es posible para el Señor. Amar implica el perdón de corazón de aquella persona que me ha hecho daño. Esa persona que me hizo daño, esa persona que nos ha faltado, es la persona a la que Dios nos invita a amar. ¿Pero qué es amar? Para que ustedes sepan, amar no es solamente decir, yo lo amo y voy o la amo a darle besos y abrazos. No, eso no es amar verdaderamente. El verdadero amar que Diosito quiere es que en el corazón sintamos esa libertad de que esta persona me falló y por ser mi hermano, mi hermana, que está equivocado pero que vive mal, yo le perdono. Y cuando hay perdón, hay amor. Ni siquiera necesito tener relación con esa persona, pero que lo perdone o la perdone desde lo profundo del corazón. Ya hay libertad en mi interior, esta persona me causó daño, no la voy a volver a ver, de pronto no me va a volver a ver a mí nunca, pero la perdono de corazón, Señor. Yo la perdono, no le tengas en cuenta ese pecado que hizo contra mí o contra mi familia. Me dolió mucho, me causó lágrimas mucho tiempo, lloré bastante, sentí rabia, Señor. Pero hoy te lo entrego a esa personita y la perdono de todo corazón. Y así empieza el evangelio a dar frutos en mí. El que no es capaz de hacer eso, entonces no es capaz de vivir el evangelio al que el Señor nos está llamando. Bendigan a los que los maldicen, bendigan a los que los maldicen, bendigan a los que los maldicen. Viene esta otra parte que nos invita al Señor, bendecir al que me ha maldecido. ¿Qué pasa con esto, querida familia? Cuando una persona bendice a otra, esas bendiciones también son para mí y también son para mi familia. Yo le digo, Señor, bendice a mis hijos, te pido por ellos. Señor, bendice a mi esposo, a mi esposa. Señor, bendice a mi mamita y a mi papito. Te pido, Señor, por ellos. Bendícelos, Padre. Señor, bendice a mis amigos, que les vaya bien. A las personitas que me han pedido oración. Señor, bendícelas. Ustedes saben qué pasa cuando yo bendigo y hago una oración por esas personas. Esa bendición se devuelve para mí grandemente y para los que yo amo. Pero escuchen esto, cuando una persona maldice, ¿verdad? Yo maldigo a otra persona que le vaya mal. Ese es un desgraciado, desgraciada, que todo le falle. Y empezamos. Ustedes saben quiénes también se hacen daño. Nosotros mismos. Porque así como una bendición va hacia allá y regresa hacia mí, porque Dios nos bendice cuando bendecimos, cuando nosotros maldecimos a alguien, el demonio nos maldice a nosotros. Por eso, cuando nosotros bendecimos a una persona que me ha maldecido, en ese momento yo recibo esa bendición del Señor. La recibo yo y al mismo tiempo esa bendición que le mando a esa persona puede hacer que en algún momento de la vida, por esa oración que nosotros hicimos contra esa persona, perdón, por esa persona, se devuelva y se le convierta a esa persona en un motivo de su conversión. De ahí que nosotros tenemos que bendecir incluso a las personas que nos han hecho daño y que nos han maldecido. Señor, bendice a esta persona que me causó daño. Se fue Señor mi esposa, me abandonó, me dejó por otro hombre, me dejó botado con mis hijos. Señor, bendícela, que le vaya bien, que nunca le vaya a nacer a esta mujer lo que ella me hizo a mí. Se fue mi esposo, me engañó. Señor, bendícelo, que le vaya bien, le perdono de corazón. ¿Me duele? Por supuesto que sí. No lo quisiera perdonar o no la quisiera perdonar porque me duele. Pero ¿sabes por qué lo hago, Señor? Por ti. Porque creo en tu palabra, porque sé que al bendecirlos y al perdonarlos, Señor, yo sé que yo recibo esa bendición. Gracias Dios mío. Y aquí viene la bondad de Dios con todos nosotros cuando empezamos a orar como Dios quiere. Oren por los que los injurian, una persona que nos ha calumniado, una persona que ha levantado falso testimonio, una persona que nos ha agredido físicamente con su lengua y nos ha herido en lo profundo del corazón. Oren por una persona que los injurian, ustedes saben, cuando uno ora por estas personas, Diosito empieza a darme paz y tranquilidad. Todo esto que el Señor me propone hacia aquellos que me hacen daño, no solamente es un bienestar para ellos porque Diosito los ama y quiere que se conviertan, sino que la persona más beneficiada soy yo. Yo recibo paz, yo recibo tranquilidad. Esta persona me calumnió, me criticó, dijo algo, cosas terribles acerca de mí. Te pido, Señor, por ella para que tu, Señor, la perdones. Yo también, Señor, oro para que le vaya bien. Ojalá, Señor, que pueda cambiar. ¿Saben algo, mi querida familia? Siente uno paz y tranquilidad en el fondo del corazón. Lo más fácil lo que nos dice el Señor. Los enemigos, ¿cierto? Los malvados, los pecadores hacen eso. Si una persona los odian, ellos también los odian. Si una persona les hace daño, ellos también hacen daño. Si una persona los maldice, ellos también los maldicen. ¿Cuál mérito hay? Entonces en esto, el mérito está en hacer todo lo contrario. Y continúa el evangelio, el que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Duro esto, ¿verdad? Que es lo mismo, una persona que me causa dolor, que me causa daño. Que es esa persona que llegó a la vida por algún motivo, por alguna circunstancia. Y uno se pregunta, ¿y por qué tuve que conocer yo a estas personas? ¿Por qué tuve yo que entrar en relación con esta gente? Para esto es, para amar en el dolor. Para entregarnos, así como Jesús fue abofeteado, fue maltratado, fue llevado a la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayuden a los que estén en necesidad. Presten a una persona que viene en auxilio y que les necesita ayuda de parte de ustedes. Demos cuando una persona nos pide. No reclamemos nada a cambio. Si alguna persona nos pide algo, no esperemos nada a cambio. Si vamos desinteresadamente, el Evangelio es una cosa, es un camino de vida, una propuesta de vida bastante grande y bastante fuerte. Y llegamos a la regla de oro del Evangelio. Si saben cuál es la regla de oro del Evangelio, está aquí en las Sagradas Escrituras. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. En eso consiste la regla de oro del Evangelio. En que nosotros tratemos a todos como queremos ser tratados. Pero me trataron mal, entonces ¿qué hago? Sigo tratando bien. ¿Por qué? Porque es como yo quiero ser tratado. No trato mal, porque si trato mal, entonces quiero que me traten mal a mí también. Yo trato bien y deseo que me traten bien, pero si no se logra, yo sigo tratando bien, porque esa es la propuesta del Señor. Traten a los otros como quieren ser tratados a todos ustedes. Y en esta regla de oro, les quiero compartir algo muy grande y muy importante. El santo que celebramos hoy, que ya lo conocen ustedes, San Pedro Claver. San Pedro Claver nació allá en el siglo XVI, en el año 1580, nació en España. San Pedro Claver fue hijo de una familia muy humilde, de seis hijos. Desafortunadamente murieron tres de los hermanitos. Solo tres quedaron vivos, San Pedro y los dos hermanitos menores. San Pedro, por sus padres que tenían una formación religiosa muy profunda. Y amaban a Dios con el alma y con el corazón. Le metieron en el corazón a Pedro todo el amor de Dios. Y por eso es que Pedro decide enfilarse para ser sacerdote. Pedro termina sus estudios a los 19 años. Se gradúa en la Universidad de España. Y después de allí, entra a ser parte de los jesuitas. La compañía de Jesús, que son misioneros y que son sacerdotes que van por todo el mundo, llevando el Evangelio del Señor. Pedro entra a esta comunidad y en la comunidad se encuentra con un hombre maravilloso, que era el encargado de las llaves, un sacerdote, que hoy en día también es otro santo, San Alfonso Rodríguez. Y este sacerdote, inspirado por Dios, le invita a Pedro a venir a las misiones, a diferentes partes del mundo, pero especialmente aquí, a nuestro territorio, que en esa época se llamaba la Nueva Granada. Y resulta que Pedro, en su oración, siente el llamado de Dios de aceptarlo. Y se viene Pedro para la Nueva Granada, que es todo nuestro territorio. Y llega Pedro aquí a Colombia. De hecho, vive en Bogotá, que por esa época se llamaba Santa Fe de Bogotá. Aquí Pedro estudia y se queda en Bogotá dos años, también va a Tunja. Y después de Tunja, que vive un año en Tunja, después se va para Cartagena. Y cuando llega a Cartagena, se encuentra con algo terriblísimo. Todos los esclavos negros que traían de estos países del África, y los traían aquí a las costas de Colombia, para los trabajos duros y forzosos que se tenían que presentar. Y era una esclavitud tan terrible. Pedro se dio cuenta que la esclavitud era algo que estaba institucionalizado. No se podía hacer absolutamente nada. No se dedicó a quejarse, sino a actuar. Y empezó a trabajar, por lo que él podía ser un solo hombrecito, que quiso ayudar a estos esclavos que eran maltratados, abusados, aguantaban hambre, golpeados, encerrados. Y Pedro se dedicó simplemente a ayudarles en todo lo que él podía, porque no sabía y no podía hacer nada más. ¿Qué hacía Pedro? Les evangelizaba, les hablaba del amor de Dios, les hablaba de que después de esta vida van a encontrar descanso. Y ellos escuchaban las palabras de Pedro con tanto amor y cariño, y todos se convertían, muchos, convirtió miles y miles de esclavos, y saben una cosa, los bautizaba. Y como todos hablaban diferentes lenguas, el propio Pedro se encargó de conseguir algunas personas que entendían las lenguas y les traducían, y él les decía todo lo que les tenían que ir diciendo. Y de esta manera ellos se convertían. Pedro, pues era un hombre que vivía muy escaso de recursos, sin embargo, todo lo que conseguía lo guardaba para comprar comida, para poder cada vez que llevaba un barco nuevo, todos los meses venía un barco lleno de esclavos, iba hasta este lugar, les llevaba comidita, les prestaba una ropita, todo lo que les podía conseguir, y les hablaba del amor de Dios. Por supuesto que no lo querían, por supuesto que lo odiaban, incluso en las iglesias, Pedro, San Pedro Claver fue ordenado sacerdote en Cartagena, y en la iglesia, o en las iglesias donde él estaban, muchas personas de la alta sociedad no entraban, porque imagínense ese padre, está por allá revolviéndose con esos negros, y consideraban a los negritos, a los africanos, como personas, como animales, pero Pedro entregó su vida por ellos. Y saben algo muy hermoso, que escribió Pedro en el lugar donde él dormía, en su habitación, escribió Pedro, el esclavo de los esclavos negros, eso escribió él, entregó su vida, y él decía, los trato a ellos, como yo quiero ser tratado, con amor, con respeto, con cariño, con devoción, y él podía ver el rostro de Jesús, en cada uno, de estos hermanitos, que sufrían, y a todos aquellos, que le daban la espalda a Pedro, que hablaban mal de él, que cuando iba por la calle, se cruzaban, al otro lado, para que él no pasara, era como un rechazado, simplemente, porque se acercaba, a los negritos, pues imagínense, que él lo aceptaba, con cariño, y con amor, y oraba por todas estas almas, para que no se fueran a condenar, en el infierno, les perdonaba, oraba por todos ellos, fue un hombre, que supo vivir, este evangelio de hoy, fue un hombre, que entregó su vida, por el amor al Señor, Pedro muere aquí, en Colombia, en Cartagena, y las personas, que de pronto no lo saben, está su cuerpo, sus restos, están enterrados, en la catedral, de los jesuitas, en Cartagena, allí reposan, sus restos mortales, cuando alguna vez, tengan la oportunidad, de estar en Cartagena, visítenlo, vayan a la tumba, y pidámosle a San Pedro Claver, para que él nos ayude, a entender, el amor, por todos, especialmente, los despreciados, los maltratados, y saben quienes son, los más despreciados, maltratados, y todos estos, aquellos que nos han hecho daño, a nosotros, ellos, nosotros mismos, los podemos despreciar, maltratar, con nuestra forma de ser, y hoy nos invita Dios, para darle vuelta, a este evangelio, a que recapacitemos, en todas estas cosas, Padre, pero es que yo no soy capaz, de hacerlo, por supuesto, que no podemos, con nuestras propias fuerzas, pero con la fuerza de Dios, si somos capaces, de perdonar, de amar, y de decirle, Señor, no les tengas en cuenta, sus pecados, perdónalos, como yo también, Señor, los perdono, saben algo, se vive, con alegría, y con amor, se vive, llenos de Dios, cuando logramos nosotros, a hacer esto, que nos propone el Señor, pero esta es una tarea, muy grande, y para nosotros, poder cumplir esta tarea, les recomiendo algo, hagan lectura espiritual, lean la palabra de Dios, busquen libros, las vidas de los santos, esfuércense, en comprar libritos, pequeñitos, como crecer en la virtud, como ser una mejor persona, como aprender a perdonar, como ser una mejor mamá, o un mejor papá, cuando yo empiezo, a documentarme, a leer, a dejarme llenar, de cosas que son importantes, mi vida empezará a cambiar, yo empezaré a ser una mejor persona, como ya les había dicho antes, si todo el día, estamos en el, en las redes, en el Facebook, y todas estas cosas, y mirando todas estas cosas, pues con toda esta basura, jamás nosotros, vamos a ser capaces, de llegar, a lo que tenemos que llegar, que es ese encuentro, con el Señor, el encuentro con el Señor, me lo da, la lectura, la oración, la cercanía con Dios, querida familia, aprendamos de los santos, San Pedro Claver, encarnó el evangelio de Jesús, y ahora hoy, el Señor, nos está invitando, a todos ustedes, y a mí, y a encarnar el misterio, y termino, diciéndoles, no se les olvide, sean compasivos, como mi Padre celestial, es compasivo, no juzguen, no serán juzgados, no condenen, no serán condenados, perdonen, serán perdonados, den, y se les dará, y entonces, la medida para nosotros, y para ustedes, dice el Señor, será generosa, colmada, rebosante, remesida, lo que Dios tiene, para darnos, cuando encarnamos, el evangelio, que Diosito, me los bendiga, y que nuestra Madre del Cielo, y San Pedro Claver, nos den la fuerza, y la gracia, de vivir este evangelio, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Amén. ¿Quién pierde su vida por mí? La encontrará, la encontrará, la encontrará, no tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí, no tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí, quien deja a su madre por mí, su padre por mí, sus hijos por mí, me encontrará, no tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí, no tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, el pan de vida, bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación, bendito seas por siempre Señor, acepta Señor, nuestro corazón, con contrito en nuestro Espíritu, oremos queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable, a Dios Padre Todopoderoso, que el Señor, reciba de tus manos, este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia, que esta víctima de amor, que te ofrecemos Señor, nos sirva por tu misericordia, de sacrificio propiciatorio, y que por la valiosa intercesión, de San Pedro Claver, crezcamos en el amor a los hermanos, y alcancemos la eterna salvación, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. El Señor esté, con todos ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado, hacia el Señor, demos gracias al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues en los santos, que por el reino de los cielos, se consagran a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual, vuelves a llamar a la santidad original, al género humano, y le haces pregustar, los dones, que habrá de poseer, en el cielo, por eso, con todos los ángeles, y con todos los santos, proclamamos, el himno de su gloria, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor, Y santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor Bendito seas, alabado seas, glorificado seas Señor Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor Bendito seas, alabado seas, glorificado seas Señor Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida El cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos en esta Santa Eucaristía Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Juan Y todos los sacerdotes que cuidan de tu pueblo Y llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que duermen con la esperanza de la resurrección Especialmente por todos los que oramos En esta Santa Eucaristía Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y los santos San Pedro Claver Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ejemplo Mi querida familia De San Pedro Claver Que hoy nos invita al Señor Con su ejemplo A tratar a los demás Como queremos ser tratados nosotros Oremos al Padre Porque Él es el único Que puede lograr Ese milagro en nuestra vida Digamos todos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Y que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Allá en sus casitas Por favor Dense un abrazo Un abrazo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Ten piedad De nuestras almas Y alegra Los corazones Ten piedad De nuestras almas Y concedernos La paz Queridos hermanos Y hermanas Este es Jesucristo Nuestro Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Ustedes y yo Que hemos sido Invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que tú entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarde En nuestras almas Para la vida eterna Amén Amén Ya que te conozco Y me atrevo A hablar de ti Reconozco cosas Que antes no comprendí Me has acompañado Antes de sentirte aquí Y entre todo un mundo Te prefiero a ti Me sostiene tu amor Oh, 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 oh Te necesito tanto Oh, 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 oh No faltes nunca a mi Dios Oh, 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 oh Únete a esta alabanza Con la alegría Reconociendo que nos sostiene El amor de Dios Si llega la angustia Tú eres la serenidad Prepare mi alma Para que ocupes tu lugar Te debo lo que soy Haz crecer mi fe Me pude caer Y no dejaste resbalar mi fe Me sostiene tu amor Oh, 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 oh Te necesito tanto Oh, 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 oh No faltes nunca a mi Dios Contigo Oh, 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 oh Me sostiene tu amor Oh, 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 oh Yo te necesito tanto Oh, 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 oh No faltes nunca a mi Dios Ahora cantemos juntos Me sostiene tu amor Levanta tus manos al cielo Y repite Me sostiene tu amor Canta Me sostiene tu amor Escucha esta alabanza Padre Dios Me sostiene tu amor Me sostiene tu amor Me sostiene tu amor Me sostiene tu amor Oh, 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 oh Te necesito tanto Oh, 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 oh No faltes nunca a mi Dios Vamos Isa Con tus palmas Con tu alegría Vamos a cantar Que nos sostiene El amor de Dios Bien fuerte Nos sostiene tu amor Oremos Oh, Señor Que nos has alimentado Con el pan de vida En la fiesta De San Pedro Claver Aumenta en nosotros El don de tu gracia Para que por el amor A los hermanos Alcancemos La vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Mi querida familia En Cristo Jesús Gracias por su compañía En la celebración De esta Santa Eucaristía Que Diosito Nuestro Señor Me los bendiga Gracias por su cariño Por su amor Con el Santuario De la Divina Misericordia Con todos nosotros Muchas gracias Por estar pendientes Por los mensajes Que nos llegan De todas las partes De Colombia Y también De todas las partes Del mundo Hoy quiero mandar Un saludito Muy pero muy especial A toda la gente Allá en Venezuela En Caracas Allá en nuestra hermana En nuestro hermano país Que Diosito Los bendiga Gracias Porque desde allá Nos llegan muchos mensajes De ustedes De todo corazón Les envío mi abrazo Mi cariño Mi amor Y muchas gracias Por esas palabras Tan bonitas Que nos mandan Apoyándonos Nosotros también Oramos por ustedes Los queremos mucho Y a todos los televidentes A todas las personitas Que nos colaboran Allá Con el trabajo En este canal Maravilloso De TV Familia A todos los que están Detrás de cámaras A todos los que trabajan Para que cada Eucaristía Para que cada programa Llegue a sus hogares Gracias de todo corazón Y también gracias A todos los televidentes Y a los amigos Del canal Porque por ustedes El canal Puede continuar De verdad Muchas gracias Por el apoyo Con el canal Y finalmente Seguirlos invitando Si alguna persona Quiere medallitas De San Benito Todavía nos quedan Unas pocas Así que por favor Pueden seguir haciendo Sus pedidos Que con mucho gusto Nosotros se las hacemos Llegar hasta sus casas Y ahora Prepáremonos Para recibir La bendición Del Señor El Señor Este Con todos ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los acompañe Siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía Se ha terminado Nos podemos Ir en paz Demos gracias A Dios Y por favor No olviden Sean amables Sonrían Y seamos felices Amor incondicional Amor incondicional Amor incondicional Perfecta Luz y paz Del cielo La flor Estrella Del mar Llena De gracia Eres tú Eres tú Llena De gracia Eres tú Eres tú María Tú Luz y paz Tú Y Eres tú Y La formación De gracia De gracia Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.